Esta es la cuadra 7 de la avenida Morro de Arica, en el distrito del RIMAC, lugar donde el día de hoy se están velando los restos de Lander Tamani, el suboficial, uno de los suboficiales abatidos durante la Operación Libertad, la Operación Libertad que realizó el gobierno peruano y las Fuerzas Armadas para dar con la liberación de los 36 rehenes secuestrados en la zona de Camisea, en el Cusco. El febrero de esa mañana mi papá me dice, le han baleado a la capitana de la policía, vamos a rescatarle, ya hijito le digo, cuídate. Ella salió de ahí mi patrulla, y salió dos helicópteros ahí, una patrulla y un helicóptero, y ellos estaban bajando del helicóptero, no se llama Farró, pero es un cuadro descendiente, bajó uno, dos, tres, al tercero que dice cantidad han bajado, le han disparado el helicóptero. Al mes que le dispararon el helicóptero, el helicóptero se levantó y se fue, abandonó a mis compañeros, le decía a mi capitana hay que bajar, hay que bajar en otras partes. Todos solidariamente, toda la Policía Nacional, es nuestro hermano menor, y todos nos sentimos pues con este dolor. y vengo a así mismo a expresar a nombre de nuestro comando, es decir que nuestro director general se encuentra en este momento en la zona, realizando el teatro de operaciones, y estamos todos muy dolidos por esta situación, y estamos tratando de sobrellevar, y de alguna manera, salir adelante, queremos, vamos a apoyar a la familia, hasta aquí, y por eso he venido, para conversar con los padres, también, para ultimar algunos detalles. Gracias. 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 Gracias.